Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar, toma forma de canción Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará Sin yo querer, por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir Será la música de fondo, de lo mucho que sentí Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero En los pies del bailador yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuantos amigos que dejé, y cuantas lágrimas lloré Yo viviré, para volverlos a encontrar y seguiré Con mi canción, bailando música caliente como bailo yo Y cuando sueñe una guaracha, y cuando sueñe un guaguanco En la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero En los pies del bailador yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero En los pies del bailador yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Sobreviviendo En esta vida lo que estoy haciendo Sobreviviendo Estoy sobreviviendo, estoy sobreviviendo Sobreviviendo Para que la gente me siga oyendo Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Doy gracias a Dios, por este regalo Él me dio la voz, y yo te lo he dado con gusto Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Para ti mi gente, siempre cantaré Te daré mi azúcar, caramba y sobreviviré Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Yo viviré, yo viviré Yo viviré, yo viviré Y sobreviviré Bomba A papá cuando venga papá Yo le voy a contar a papá Lo que tú me hiciste a mí detrás de la espalda El latoncito de agua que mamá me mandó a buscar Le diste una patata, que a la joya fue a parar Después te echaste a reír, como si no fuera na' También me agarraste así, queriéndome hasta besar Yo se lo voy a decir a papá cuando venga a trabajar Porque tú sabes que si yo le doy la queja a mi papá Él te puede arreglar a la gana A papá cuando venga papá Yo le voy a contar a papá Lo que tú me hiciste a mí detrás de la espalda El latoncito de agua que mamá me mandó a buscar Le diste una patata, que a la joya fue a parar Después te echaste a reír, como si no fuera na' También me agarraste así, queriéndome hasta besar Yo se lo voy a decir a papá cuando venga a trabajar Porque tú sabes que si yo le doy la queja a mi papá Él te puede arreglar a la gana A papá cuando venga papá Yo le voy a contar a papá Lo que tú me hiciste a mí detrás de la espalda Cuando venga de trabajar A papá cuando venga papá Yo se lo voy a contar a papá Yo le voy a contar a papá Que tú me quisiste besar A papá cuando venga papá A mi abuela, a mi hermano, a mamá y a papá Yo le voy a contar a papá Yo sé que mi papá te puede arreglar A papá cuando venga papá Me besaste, me apretaste y me hiciste llorar Yo le voy a contar a papá